Easy Home Buyers Get your cash in 5 days ¿Qué tal futuros inversionistas? Soy Joel Manier de Adquisiciones con Easy Home Buyers Hoy en este video vamos a proveerles con una guía para invertir en bienes y raíces En esta guía le vamos a enseñar demostrar dos métodos Los dos métodos más comunes para comprar propiedades aquí en Estados Unidos En el método número uno vamos a enfocarnos de la experiencia del comprador por primera vez En el método número dos vamos a enfocarnos en la experiencia de un inversionista ¿Cómo compra un inversionista? Ahora bien, pequeño dato curioso La Asociación Nacional de Hispanos en Bienes y Raíces acaba de reportar que el 62.7% de las compras de bienes y raíces en Estados Unidos ha sido hecha por la comunidad hispana La comunidad hispana ha sido la única comunidad que ha estado creciendo constantemente Ahora bien, ¿cómo tú puedes ser parte de esta maravillosa industria? ¿Cómo tú puedes invertir en esta industria? Vamos a los pasos Paso número uno Empieza contigo Tú tienes que tomar la decisión y decir Sí, yo puedo Sí, yo quiero Y sí, yo voy a obtener los recursos necesarios para poder invertir Paso número dos Vamos a tener que contactar un oficial de préstamo Acuérdense Este método es basado en la experiencia del comprador por primera vez Vamos a contactar un oficial de préstamo Vamos a ir al banco Y vamos a obtener una precalificación ¿Ok? Después de ello El paso número tres Una vez ya obteniendo esa precalificación Vamos a contactar un agente de bienes y raíces Ellos van a ser nuestras guías para obtener y encontrar la casa y obtener un contrato ratificado Pequeña anécdota Yo cuando empecé a buscar casas por primera vez Cuando compré mi primera casa Yo no sabía nada No sabía No me había familiarizado con el proceso Fui al banco Le dije que quería comprar casa Me introducieron con el prestamista Y no califiqué No califiqué Me dijeron que tenía que esperar dos años Eso fue cuando yo tenía 22 años Luego me familiaricé más con el proceso No leí uno Ni dos Pero tres libros me leí Voy a poner estos libros en la descripción Para que ustedes puedan leerlos Los libros están en inglés Así que puede que tengan alguna versión en español Pero después que hice mi tarea Después que hice mi investigación Pude comprar mi primera casa Ahora bien Vamos al paso número cuatro Regresando al método Ya obteniendo la casa Buscando la casa Y encontrando la casa Y obteniendo ese contrato ratificado Podemos obtener La finalización del préstamo Que es el paso número cinco Y también Este contrato tiene términos Esos términos indican que Va a haber una inspección Va a haber una apreciación Si el vendedor le va a ayudar O no Un gasto del cierre Una vez ya haya pasado la apreciación Ya haya pasado tu inspección Ya hayas obtenido la aprobación final del banco Podemos ir al paso número seis Que es cerrar la transacción Por medio de una compañía de títulos La compañía de títulos Obtiene todo el paquete Y cada quien va a recibir lo que desea Tú, la casa El vendedor, los fondos Y el paso número siete Es disfrutar de tu inversión Este método es el más común Como primer comprador Ahora bien Vamos a indagar más Al respecto de cómo podrías comprar Como inversionista Este método te da ganancias A largo plazo Vamos a ver el otro método Que te da ganancias A corto plazo Ahora Vamos a seguir con el método número dos La diferencia del método número uno Al número dos Es que el método número uno Tiene bajos riesgos Y dependes más de otras personas A que te ayuden en el proceso Como también Es una ganancia a largo plazo Este método Como inversionista Es ganancia a corto plazo Y la mayoría de las responsabilidades Y las decisiones Caen sobre ti Ahora Paso número uno Es contactar una compañía De préstamos privados Cada compañía Tiene diferentes requisitos Tiene diferentes requisitos Como por ejemplo Tu crédito Tu puntaje crediticio Te piden que Cierta compañía Piden Que tenga X cantidad de dinero En el banco Que gane Cierta cantidad de dinero Una vez ya contactados Estos prestamistas Y ya sepas Que calificas Para esos préstamos Vamos a encontrar La propiedad Vamos a buscar la propiedad Encontrar esa gema Para moversenos adelante Y invertir en ella Paso número tres Una vez que Encuentres esa propiedad Tienes que estudiar La propiedad Detalladamente Y tenerla bajo un contrato Una vez que la tengas Bajo un contrato Puedes presentar Este contrato Al préstamista privado Y finalizar el proceso De ello Y cerrar La transacción Una vez que ya seas Dueño de esa propiedad Vamos a tener que Obtener estimados De contratistas Contratistas del techo Contratistas de aire acondicionado Calefacción Piso Cerámica Contratistas de electricidad Una vez que ya obtengas Diferentes estimados Tú puedes tomar la decisión De irte con Con Pepe Pepito O Pepote Uno de ellos tres Ahora bien En Una vez que Ya finalices La renovación De la propiedad Vamos a tener que pasar A poner La propiedad A la venta Y Esperar Por ese primer comprador Todo esto Tiene que pasar Yo recomiendo En menos de Tres meses O tres meses Porque acuérdate Que el préstamista Tiene Un plazo Que tienes que pagarle En X cantidad De dinero Todo En X cantidad De tiempo Ahora bien Como puedes ver La mayoría De responsabilidades Acá Caen sobre ti En el método Inversionista En el método Primero El primer método Caes un poco Sobre el realtor Caen un poco Sobre el banco Caen un poco Sobre el apreciador Eso es menos riesgoso Por eso es un poco Las ganancias Llegan a largo plazo Pero Si Tienen Tienen cualquier Pregunta Al respecto De cómo invertir En bienes y raíces Por favor Siéntanse cómodo Y en confianza Contácteme Si tienen alguna pregunta Por favor No lo duden Comenten En la sección De comentarios Síganos En Instagram En Facebook En Youtube Por favor No tengan miedo Y estaríamos nosotros Más que dispuestos Para ayudarles Otra vez Soy Joel Con Easy Home Buyers Maneras de adquisiciones Los miro Hasta la próxima Easy Home Buyers Get your cash In five days